Teo, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de realidad aumentada, ¿cómo funciona? Bueno, la realidad aumentada, por definición es una tecnología, pero yo diría que es un conjunto de tecnologías. Dos específicamente, diría que es el reconocimiento de imágenes y un poco de tecnología que está involucrada en los videojuegos. La realidad aumentada tiene como objetivo fundir nuestra realidad con el mundo virtual, por eso tiene ese nombre. Bueno, generalmente se usa a través de un celular y nuestra realidad está representada por lo que captura la cámara del celular y por lo que el celular muestra en la pantalla y el agregado del mundo virtual después se renderiza sobre alguna superficie o sobre algún marcador u objeto específico. Generalmente cuando la gente describe realidad aumentada o trata de explicarlo, siempre hace referencia a Pokémon GO, una aplicación muy popular, que fue muy popular en el pasado. El año pasado hablamos mucho en vinculación a los museos también, que hubo como una movida, algunos museos que no querían para nada y otros que lo tomaron. Y algunos desafortunados, pero bueno, son cosas que pasan. El Museo del Puerto acá había puesto la boya que está frente al museo, era una pokeparada, e hicieron una publicación en las redes invitando a los chicos a jugar. Pero yo creo que va más por el lado de... Llevada a cabo por Sender Benhoff y Mark Swacker, organizaron una intervención al MoMA, pero no le notificaron al museo. Hay un tuit muy interesante que sacó la cuenta del MoMA, dice, parece que tenemos una intervención inesperada o sin invitación mañana en el museo. Y se estaba dando justamente a un festival. Estos dos locos lo que hicieron fue, con GPS, descubrir o darse cuenta de qué parte del museo estabas, y dependiendo de qué parte del museo estabas, te mostraba algo distinto a través de una aplicación que te descargas por internet. te mostraba como una exposición virtual por encima de la que se estaba dando. Está buenísimo. Genial. Está buenísimo. Y de hecho tenían todo un objetivo, estos Sender y Mark, tenían el objetivo de mostrar, mirá, ahora con esta tecnología cualquiera puede adueñarse del mundo real, pero sin hacer una modificación. Entonces cualquiera, artista o no, puede demostrar su trabajo. Cualquiera puede exponer en el MoMA. Claro, eso puede tener varias lecturas, varias que están a favor, en contra. Por supuesto. Personalmente, si no se ve afectado el mundo físico. Yo estoy a favor. Pero bueno. Sí, yo también. Está buenísimo. Está bueno. Es genial. Tal cual. Bueno, este sería el primer caso, o el caso icónico en todo caso, de realidad aumentada en los museos. Y después, después de esto, hicieron hasta un manifiesto de la realidad aumentada. Con un montón de reflexiones y demás, y hay un montón de artistas en todo el mundo que están dentro de este grupo de personas que, bueno, llevan un mensaje a través de la realidad aumentada. Después, hay otras tres aplicaciones que me parecen muy interesantes. Perdón, antes de seguir, hay un video en el blog. Sí, en el blog está esta nota, y hay tres videos de la que dije recién, y otras tres aplicaciones. Abelmuseos.com, entré en el blog, y también está la de John la semana pasada. Exactamente. Ahora sí, vamos con la otra. Otras tres aplicaciones que encontré fue Living History at Union Station. Está en un centro histórico, que solía ser una estación de trenes, y lo que hace es, a través de marcadores, vos abrís la aplicación de tu celular, y funde como videos que serían escenas de trenes, que es un museo que podés, desde acá nosotros estamos, y podemos llegar a los contenidos. Estas son más para, en situación del museo, poder recorrerlos con esa capa más. Hay una forma de aplicar la tecnología. La siguiente sí, lo pueden ver desde su casa, se llama AR Art. Está disponible solamente para iOS, pero lo que hace es, reconoce obras famosas, como la Geoconda y la joven de la perla, y las anima. O sea, parece que cobran vida en frente tuyo. Qué bueno eso. Es excelente. Esa se la recomiendo si tienen iPhone para jugar. Está bueno. Y bueno, si no, hay videos en internet de cómo funciona. Para ver cómo funciona. ¿Y en Argentina? En Argentina, está el Museo del Cabildo, que es el primer museo de Argentina en sacar una aplicación con realidad aumentada. Esta está solo para Android, ¿viste? Tenía que hacer un balance. Ahí está. Una para cada uno. Y con realidad aumentada te muestra la evolución del Cabildo a lo largo de los años. Esta también se puede ver desde sus casas. Se pueden descargar un patrón, que es donde renderiza el Cabildo. Y pueden ver a lo largo de los años toda la evolución del edificio. Y Abemus le hizo una nota el año pasado, de hecho, así que también la pueden ver en YouTube. La buscan en YouTube o en la web también. Y bueno, básicamente, el primer caso fue en 2010. Ya pasaron 7 años. O sea, si bien parece una tecnología de punta y el año pasado estaban todos con Pokémon GO. Es una tecnología que tiene bastantes años, de hecho. Y tiene todavía muchísimo potencial por explotarse. Principalmente por el alcance de los smartphones. Y cómo se están agaratando los costos de los mismos. ¿Puedes mencionar alguna desventaja? ¿Desventajas o desventajas? Las desventajas serían, por ejemplo, no todos tienen un smartphone en el cual la experiencia es la óptima. Por ejemplo, requiere un poco de buena cámara y un poco de buen procesamiento para hacer el agregado del mundo virtual sobre el mismo. Pero esto está siendo cada vez menos un problema. Bien. Ventajas es esa tecnología que si se aplica bien es súper inmersiva y es hasta como un juego. O sea, es súper didáctica. Claro, lo que es interesante también viendo estos ejemplos que fuiste mencionando, los diferentes usos que le puede dar un museo, ¿no? Desde la diversión hasta generar una experiencia diferente, como decías, la estación de trenes, de vivir momentos y eso. Y bueno, va un poco de la mano con lo que hablabas hoy de los tres pilares y esto de las tecnologías, de definir los objetivos, ¿no? Que lo queremos, no solamente tener realidad aumentada, sino que es lo que queremos generar en esos públicos. Bueno, eso es lo más importante. Es no solamente dibujar cosas en el mundo virtual porque sí, sino que haya un relato, que haya una razón. Que esté contenido. Siempre decimos que lo que le agrega, sobre todo hablando de internet o de estas tecnologías, tenemos mucha cosa, mucha basura de repente y la diferencia la vamos a hacer si generamos contenido. Exacto. Y bueno, esto requiere que varios profesionales se junten a hacer estas experiencias. No solamente, porque si solamente juntas gente de tecnología, solamente quedas con, nada, con la novedad, pero no tenés ese contenido. Y después también ver la devolución del público. Por supuesto, es un poco lo que hablábamos con Pablo Montini hace un rato, de estar atento a la reacción del público, cómo recibe el uso, en este caso, la realidad aumentada en sala y qué devolución hace. Pero pensando también en su interés, en el interés particular que mencionó Pablo por los adolescentes. Absolutamente. Están completamente involucrados. Es una forma de acercarlos. Absolutamente. ¿Teo? Un placer hacer esta... Buenísimo. Seguimos. Fuiste ganador. Ahora tenés descanso. Buenísimo. 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 Buenísimo.